Bienvenidos a otro video de accesibilidad digital, tecnología para todos En este caso estaremos demostrando una aplicación que se llama Screen Scanner En la descripción del video pueden ver de donde descargarlo totalmente gratis Es del proyecto Fresa Realmente es del 2004 y sigue siendo espectacular todo lo que han desarrollado Bueno, básicamente lo que nos va a activar esto Cambiemos el idioma que está en catalán y poquito de catalán manejo yo Lo ponemos en castellano, aquí ya se está más fácil Este es un sistema de barrido, barrido horizontal y barrido vertical Ya les explicaré que es esto, o sea es para personas con una movilidad mínima O sea mínima, mínima, que puedan poner la mano sobre, por ejemplo, la barra espaciadora Y ese sea el botón que activen, o sea con solo subir y bajar el dedo presionando ese botón O con unos pulsadores externos que revisen nuestros videos donde está cómo hacer un pulsador, un switch De bajo costo, porque los switches comerciales son un botón grandote que va conectado a un mouse adaptado Que vale más de un millón de pesos o unos 500 dólares Entonces nosotros enseñamos en los videos cómo adaptar un mouse común y corriente Para que se pueda usar con este tipo de aplicaciones Pero también con, pues sí, en el mouse si tiene el mouse el clic izquierdo y lo pueden hundir Pues el otro lo que ayuda al pulsador es que sea un botón más grande, separado Para que lo active con el mentón, con el codo O sea que sea activar de otra forma Bueno, aquí simplemente voy a poner activar barrido Pueden ver que está bajando el mouse sobre la izquierda Si yo presiono en un momento Presiono, cuando hago el clic ya empieza a voltear hacia la derecha Entonces que es lo que tengo que calcular yo, los ejes X, X y Y Entonces que cuando esté bajando Por ejemplo yo quiero hacer clic en el inicio Entonces aquí ya no lo hice Entonces simplemente espero que baje hasta el inicio Bueno el inicio está muy fácil Digámoslo que entonces al reloj Entonces espero que baje Cuando llegue abajo hago el clic Si necesito por ejemplo que llegue aquí a la hora O una opción pues que haya por aquí a la derecha Entonces hago el clic y va a empezar a desplazarse hacia la derecha Apenas llegue voy a hacer la prueba O sea si quisiéramos ahí en inicio Lo paramos aquí Y ahí hago el clic Pero como no es ahí Va despacio En la configuración antes podemos cambiar las velocidades De acuerdo a las destrezas pues O a las capacidades de la persona que lo vaya a usar Ahí cualquiera de esas opciones Simplemente si lo hundo lo estuviera activando Sería como hacerle el clic Entonces aquí estoy esperando que llegue hasta el de la hora Y ahí le hago el clic Como digo con un pulsador Con el clic izquierdo del mouse O con cualquier versión pues Que ustedes tengan de adaptación De un switch especializado Sea comercial o sea bajo costo casero En nuestros videos van a encontrar a ser Más de 10 tipos diferentes de switches de bajo costo Para manejar con el mentón Con la cabeza soplando Bueno ahí Ahí hundí Y entregarlo el wifi Entonces bueno Esto es el sistema de escaneo Espero que les haya gustado O sea aquí pueden ver que el cursor va por aquí Moviéndose porque un di doble clic ahorita Es realmente una aplicación muy sencilla Totalmente gratuita Pero muy útil O sea el que no entienda para qué Va a decir bueno eso tan básico Que es que boba Eso a mi no me sirve Pero si ustedes solo Digámoslo pudieran mover un poquito su cabeza Y activando un botón con el mentón Con la cabeza Con el hombro Con el codo Pudieran navegar por internet Activar el teclado en pantalla Y expresarse Escribir Tener una independencia Son soluciones de accesibilidad Que cambian bien Espero que les haya gustado Muchas gracias